Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal? Bienvenidos a este nuevo informativo digital. Señoras y señores, le vamos a contar en este informativo lo último del maravilloso mundo del fútbol. Hoy con muchas noticias, muchas noticias positivas, por supuesto, de nuestros futbolistas a nivel internacional. Varios invitados informativos en el día de hoy. El primero de ellos, como siempre, mucha información siguiendo siempre el rastro de James Rodríguez. Entonces, el colombiano estará de vuelta. Ha sido convocado, James. ¿Dónde ha sido convocado? Ya le voy a explicar, no se me desespere porque tendremos, y la última información del jugador nacido en la ciudad de Cúcuta, también tendremos el dato y el récord donde ha sido superado Radamel Falcao García. ¿Quién lo superó y dónde? Le vamos a contar también. Bien, igualmente hablaremos de la gran actuación hoy de Luis Fernando Muriel con el Atalanta a falta de Duván Zapata. Y bien, mis amigos de Costa Deportes, tu canal muy amables a todos por la sintonía. Muchas gracias. Dale like al vídeo. Suscríbete a Costa Deportes, la comunidad del fútbol que más rápido está creciendo en Colombia. No se te olvide. Así que, móntate el bus, únete al tren de Costa Deportes, suscríbete y activa la campana. Bueno, James David Rodríguez Rubio. Ayer hicimos un vídeo donde comentamos de que James no tenía ningún tipo de lesión, que simplemente era una prevención, que le había pedido al técnico no disputar ese partido ante al SAT, y que estaba en buenas condiciones. Bueno, hoy se ratifica lo que dijimos porque el colombiano apareció campante, sonriente, como si nada hubiese pasado en el entrenamiento del Alrayán esta mañana, tarde, en territorio de Doha. Le vamos a mostrar, por supuesto, las imágenes de lo que estamos comentando para que vean que uno, pues, simplemente se ciña lo que está pasando en el mundo del fútbol. Estas son imágenes del entrenamiento de hoy, del Alrayán, previo al compromiso que tendrán mañana frente al Alshamal. El último partido, podría ser, el último partido de James Rodríguez en la Liga de Qatar 2021-2022. Ese es el último partido de Liga. Ahí está James, vea. Ahí está James. Participó como si nada. No regresó ni que no, voy a entrenar aparte, que voy a trabajar con el fisio. No, no, no. Entrenó como si nada con el resto de jugadores del plantel y está listo para ese partido que tendremos, por supuesto, aquí en Costa Deportes. Y esa es una buena noticia para todos los hinchas del fútbol, todos los hinchas de la Selección Colombia, porque, hombre, estamos en apuros en la eliminatoria y, bueno, no hubo revolcón, sigue Reinaldo Rueda y entonces, bueno, ya que sigue Reinaldo Rueda, tenemos que apostar a lo mejor que tenemos. Y uno de ellos, pues, es James, que ha venido jugando, ha tenido continuidad, viene de marcar asistencia, de marcar goles con el equipo de Liga. Aquí le tengo el dato de James, ha conjugado 14 partidos con el Arrayán para un total de 1.118 minutos, ha participado en esos 14 partidos en 12 goles. 12 goles. No es que haya hecho 12 goles, no, sino que de los 12 goles que donde estuvo participando convirtió 5, 5 veces, marcó gol y tuvo 7 asistencia. Y además estuvo fuera de la convocatoria durante 7 encuentros. Es decir, que se perdió 7 de los 21 partidos que el Arrayán tuvo en la Liga. Estamos hablando de la Liga de las Estrellas de Qatar. Así que estén pendientes. El partido será exactamente 9 de la mañana, bien temprano, hora de Colombia. Estén atentos al canal porque va a estar James, por supuesto, vamos a transmitir el encuentro a través de nuestro canal con la narración como se acostumbra en español para que usted pues entienda los nombres. Y así despidamos a James de la Liga de Qatar porque él tiene compromiso. Este es el último partido ya, el Arrayán no está jugando por nada, ni por Liga de Campeones de Asia, ni está en problemas de descenso, nada, no está jugando por nada. Pero James tiene pendiente un partido de la Copa de Qatar, el 24. Pero en esa fecha ustedes saben que Colombia juega con Bolivia el 24 de marzo, entonces no va a estar James. James, y el 29 juega Colombia frente a Venezuela. Entonces, en ese partido no va a estar James. Además, el colombiano en la fase preliminar no fue inscrito en la primera fase de la Copa de Qatar. Para la segunda fase no sabemos si estará inscrito. Dijeron que sí. Vamos a ver qué pasa. Y luego tendrá el compromiso de la Liga de Campeones de Asia en abril, partido que se va a jugar en Arabia Saudita. Pero bueno, hasta el momento pues, él debe cumplir contrato. Eso sí, tiene contrato vigente. Y si de aquí a allá no hay un arreglo con otro equipo, bueno, en mayo todavía está, abril y mayo están todavía el mercado cerrado, bueno, debe jugar en la Liga de Campeones de Qatar con el equipo de la Rayan. Bueno, ¿qué opinan de la aparición de James? Como si nada hubiese pasado allí entrenando normalmente con el equipo de la Rayan. Puedes hacerlo en el chat o mientras se estrena o en el cajón de comentarios. Bueno, mis amigos de Costa Deportes, dale like al vídeo y suscríbete a nuestro canal, tu canal, Costa Deportes. Oiga, Radamel Falcao García, hoy le han superado registro al jugador nacido en la ciudad de Santa Marta y con pasado en Argentina, en el equipo de River Plate. Alfredo Morelos, el hombre del departamento de Córdoba, superó por un gol la histórica cifra que manejaba el colombiano, hablo de Radamel Falcao García porque ambos son nuestros, en la Europa League. Hoy, Morelos marcó un gol histórico con el equipo de Ranger Glasgow, equipo de Escocia, en un partido frente a la estrella roja de Belgrado, en la fase ya de eliminación directa de la Europa League. El colombiano, es decir, Morelos, llegó a 32 goles en competiciones europeas, superando los 31 de Falcao, 32 goles. En la Europa League no estamos metiendo ni Liga de Campeones, ni Supercopa de Europa, no, no. Liga de Europa, Liga de Europa. Falcao tenía 31, bueno, el señor Morelos llegó a 32. En la temporada, Alfredito lleva cuatro goles a dos de los líderes de la tabla de Champions de la Europa League, que son Galeno del Braga y Toco Ekambi del Lyon, jugador de origen africano. Entonces, buena nota por el señor Alfredo Morelos, que en retiradas oportunidades ha dicho que le están cerrando la puerta a la selección, que el señor Reinaldo Rueda no está llamando, ojalá lo llamen, bueno, ahora con el registro que ha roto a Radamel Falcao García. Y doblete y asistencia hoy de Luis Fernando Muriel, otro jugador nuestro, colombiano, también de la costa atlántica, más exactamente de la población de Santo Tomás, marcó doblete y una asistencia en el triunfo de la Atalanta, tres goles por dos ante el Bayer Leverkusen. Oiga, este es un equipazo, ¿ah? El Atalanta no le ganó a cualquier equipo. Este es un equipo de los grandes de territorio alemán. Así que, en buena hora por Luis Fernando Muriel, que sigue ganando puntos para ser también convocado por la selección colombia. Gracias, mis amigos, por la sintonía. No se te olvide darle like al video, suscribirte a Costa Deportes y activar la campanita. Chao, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.